Seguirá el bravo, bravo. Seguirá el bravo. Epa. Seguirá el bravo. Ush. Esto. Ah, carajo. Uhhh. No tengo una captura de celda. Oye, las ultimas. ¡Estoy bien cargando! ¿Dónde está? Chuchis, chuchis. Úlico. Úlico. ¡Estoy cargando! ¡Batando! Uhhh. Están campeándome ahí. Tengo una esquina. Yo tengo una esquina con el granada. Un granada. ¡Que nada es como lo que nos intenta. ¡Eso! ¡Eso! ¡Uy! ¡Uy! ¡Voy! Carajaja. ¡Mojita! ¿Vis! ¡Oh! Tiene la cabeza muy bien, me jacto. ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! 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 ¿Cómo que no puedo pasar a una puta ficha el pase, güey? ¡Esto ya tengo! ¡Pérmelo!